Querer Querer dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Sin mirar Y ahora vía más A amar Para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer Y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer 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 Entre cielo y mar Y amar Y amar Amar Para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar